La Municipalidad de Patagones informa Trabajadores municipales se capacitaron con la empresa Camusi en el marco del plan de prevención de daños impulsado por la empresa Camusi con el objetivo de evitar rupturas de cañería de gas y garantizar la seguridad pública el personal de inspección, tránsito y defensa civil de la Municipalidad de Patagones dependiente de la Secretaría de Gobierno participó de una jornada de capacitación a cargo de referentes de la prestataria de servicios Este espacio garantiza que el personal municipal esté informado y preparado para actuar en casos de emergencia El Intendente Marino visitó el SIC de Villalinch y dialogó con trabajadores de salud El Intendente Municipal Ricardo Marino realizó una visita al Centro Integrador Comunitario del Barrio Villalinch donde se reunió con personal de salud y escuchó atentamente sus inquietudes Además el Jefe Comunal confirmó que las distintas especialidades en materia de salud funcionan con total normalidad Finalmente el Intendente reafirmó su compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de los servicios de salud Bicicleteada en el entorno natural e histórico de Carmen de Patagones la Dirección de Defensa Civil junto a la Dirección de Tránsito ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno Acompañarán hoy viernes 6 y el próximo 13 de septiembre una bicicleteada organizada por el Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física de la Ciudad de Viedma La actividad se enmarca en la unidad curricular Situaciones Motrices en el Entorno Natural y es parte del proyecto Bicicleteada en el Entorno Natural Histórico y Cultural Cercano realizado por alumnos de diferentes grupos del Instituto con sede en la capital rionegrina Intendencia Ricardo Marino